Buenas tardes mi gente, bueno, vamos a salir a un paseito, acabo de salir de trabajar y vamos a Huatamo Michoacán a hacer unas cosas, así que este día vas a poder conocer un poco más de Huatamo Michoacán, nos vas a acompañar, vamos en familia por ir a llamarle y aquí está mi hijo Dylan, saluda Dylan, hola, hola, bueno, vamos. Hola, 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 ¿dónde andas? En Huatamo. Mi mamá está apagando, mi mamá está apagando. Bueno mi gente, miren, pues aquí estamos en un atardecer aquí en Huatamo. Mira, hay un pájaro. Hay muchos pájaros, aquí duermen en el jardín. Miren, pues aquí tenemos una nieve. Yo pedí la nieve de chocolate y terminé siendo cambiado porque ya di la melactoria, no quiso la de fresa. Ahora me tendré que comer yo la de fresa, la fresa no es muy de mi gusto, pero pues la voy a mojar, vamos a hacer la sección por mi niño. Y ahí se anda comprando un agua de fresa. Un agua. Marlen. Hola, hola. No había del sabor que yo quería. Bueno, así que creo que todos en esta ocasión vamos a... Bueno, solo Dylan ha pillado de fresa y me cambió la de chocolate a la vez. Y Marlen seguro quería de frutas. ¿Y cuál te dieron? De fresa. De fresa. ¿Qué bueno? Es de fresa de fruta. ¿Pero es para mí? Sí, de tu nieve. Toma la poquita. Pues para allá, miren. Ahí hay esas donas de rojo. Entonces el banco, allá afuera del banco venden postres, venden pasteles, venden este... Y pues ahorita ya está cayendo la tarde. Ya la gente pues sale a cenar, a este sitio de taxis. Para allá por arriba, en ese edificio que veo por allá, por allá es la central de autobuses. Y pues esto es parte de Huetamo. Ya estamos en la paletería, la Michoacana. ¿Las luces? Bueno pues, esperamos que este video, este familiar, pues les esté desagrado. Bueno, nos salimos un poquito de la granja, pues para que también conozca un poco de Huetamo. Vamos de la carretera. De la carretera. Está buena, ¿eh? No me arrepiento. 20 pesitos. Y si mal, cuida, tiene la vasquita también. Porque aquí tenemos el palacio de la moda. Un establecimiento de la ropa. Pronto, pronto tendremos los gancitos. La farmacia está de qué lado. Aquí, pues, estamos aquí a un lado, por acá está el jardín. Chocolate. Para aquí hay mucho, mucho pájaro. Y también, pues, también aquí en el centro, pues, mucho establecimiento. Ya está en de qué lado venden, venden mango. Bueno, también quiero aprovechar este espacio para agradecerles a las personas que cada vez están tomando su tiempo para, para dejarnos un comentario. Nosotros siempre lo leemos, lo apreciamos mucho a todas las personas que nos ven de diferentes, diferentes países. Aquí de Michoacán, de México. Muchísimas gracias. Entonces, miren, pues, lo regular nos miran de, por aquí de México, de los diferentes estados, de Colombia, Venezuela, y entre más, más lugares. De Colombia, de hecho, Colombia es uno de los países que más me gusta, más que nada de la forma del acento y cómo hablan. Me gustaría un día conocer Colombia. Y, de hecho, yo las colaboraciones que he hecho, las he hecho casi con, de hecho, las he hecho varias colaboraciones con varios canales de Colombia. La verdad. Bueno, amigos, pues, voy a tomar la estrategia de un creador de contenido de Facebook de aquí de la región. Bueno, vamos a poner en presión a Marley, por ahí, este, por ahí, varias personas, ella tiene su canal de YouTube, pero, pues, no le sube contenido muy comúnmente. Pero varias personas nos han dicho que suba videos, que suba videos a su canal, pues, ojalá, ojalá que se motive, ¿no?, que siga subiendo contenido. ¿Ya? Vamos. Por ahí tenemos el plan también de conocer a otros, a otros creadores de contenido de aquí mismo, cerca de la región, a unas personas que seguimos también, que conocimos también, justamente, justamente, curiosamente, nosotros fuimos a la boda de ellos sin saber que era la boda de ellos. O sea, este, no fuimos a la boda, pero estuvimos en el hotel donde estuvieron los invitados de la boda de, de, nos referimos al canal de, de Bibi Vlogs, este, pues, para decir que yo conocí a Bibi, dejé sus videos por, por nuestra amiga Linda Lobarrán, y, pues, ella subía, ella fue una de las invitadas, y, de hecho, justamente, el día de la boda de Bibi, nosotros, fue la primer visita, la primera vez que conocimos en persona, en persona, a Linda Lobarrán, inclusive Marley, hasta, hasta por ahí, estilista, se convirtió, y, de hecho, sí, vimos a Benca y a Bibi, este, cuando estaban llegando al hotel. Sí, este, nada más que, pues, como, no, 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 este, era, digamos que apenas eran nuevos su canal, pues, como no éramos invitados, y, pues, nosotros no, no fuimos a la boda, pero, pues, estuvimos ahí también, y, vimos la, la, la emoción de los invitados, se ve que estuvo muy padre la boda, y, después, nos tocó verla en, en video, y, pues, tenemos también la meta de pronto conocer a, a Bibi, a Bibi Vlogs, este, con su esposo, venga, todavía no tenemos nada concretado, pero, ya, por ahí, los en vivo que han hecho, nos han dicho que, cuando queramos, a ver si, próximamente, le sumamos la palabra, y, y, por aquí, puede aparecer este, Bibi Vlogs, y, por qué no, nosotros, en su canal, la verdad, será, también, un, 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 un orgullo, y, pues, también nos llena, también, de emoción, de acuerdo, que, esa vez, tuvimos a conocer a Alina Albarrán, hasta yo, antes de llegar al hotel, donde, era, estaba desesperada, la verdad, que, me temblaba, me temblaba, de, de miedo, la, tenía nervios, porque, tenía muchas ganas, mucha emoción de conocer a Alie, y, pues, dije, ay, pues, como, no sé cómo va a ser la impresión, y, pues, la quiero conocer, y, y, pues, estábamos nerviosos, la verdad, no sabíamos cómo iba a ser el encuentro, y, pues, fue muy bonito, la verdad, fue, una de las mejores tardes, que pasamos ahí, conviviendo con Alie, este, y, y, pues, también, sin querer, sí, sin querer, conocimos también a Bibi y a Benja, y, pues, bueno, les mandamos saludos, y, por ahí, Bibi y Benja, nos están viendo, les mandamos un curio de salud, y, próximamente, pronto, a Bibi nos ponemos de acuerdo, para, para tener un encuentro, ahí, en, ahí, aquí, este, donde ustedes, donde ustedes son, de Guatamo, a donde ellos viven, es, es algo cerca, esperemos, próximamente, ir, o, por qué no, vengan también a conocer aquí, Guatamo, a que vengan aquí, miren, a la palatería, a la palatería, a la michoacana, una de las mejores que hay aquí, Guatamo, y, cuando, ahorita, también está la expo, a Semana Santa, ah, sí, de verdad, ahorita no es la esposfera, pero, hay como feria, hay varios juegos, nos hemos ido, eh, algo bien tarde, cansado de trabajar, nada más ahorita vine, porque, mañana, me dieron de descanso, y, hasta, hasta alcanzar, yo, se me quitó, y nos venimos, ahorita, aquí, aquí, aguatamos, miren, había un autobús, ya, para ciudad, Altamirano, que los que vienen, allá atrás, puede que venga, quizá, que les grabo, miren, amigos, pues, este autobús, que va, ahí, ese, lo lleva, a San Lucas, y a Ciudad, Altamirano, ahí, nos vamos, cuando vamos, a ver a Ali, cuando vamos, para Altamirano, y, próximamente, vamos, a visitar a Benja y a Vivi, ahí, nos, ahí, nos iremos, están, viejitos, pero, funcionan bien, bueno, mi gente, pues, la Vivi está muy al pendiente, esperemos, que, próximamente, si, se dé, la, la visita, también, aquí, con Vivi y Benja, tengo mucha mucha gente, de conocerlos, primeramente, yo, nos vamos a conocer, y, bueno, pues, sigan viendo el video, amigos, compártelo, y por aquí, lo voy a grabar, ahorita, vamos a grabar, y, pues, miren, aquí, es el Hotel Marisa, del Valmar, son partes, de, 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 un largo pasillo, que hay aquí, en Huétamo, aquí, hay bancas, para que, las personas, que vienen, a comprar, aquí, a, pues, al pueblo, este, se sienten, pasen en un lugar agradable, el jardín principal, está allá, miren, allá, está el jardín, está todo lleno de, de negocios, miren, hay una, un, para los niños, hay maquinitas, miren, aquí, esa es la funeraria, Campos, hola, y, tienda, tienda de ropas, del jardín principal, que hay ahí, son juegos, bueno, que más les quieres decir a los suscriptores, que pasó, miren, pues, aquí le estamos grabando, también, en la tarde, noche, ya está cayendo en la tarde, aquí en Huétamo, el cielo, y, pues, este, vamos a cruzar la calle, con Dylan, ¿ahí, Dylan? y, vamos a grabarles, poquito más, lo que es, el, el jardín principal, y, aquí, de, la ciudad de Huétamo, por aquí, este, también, volan los zapatos, allá venden, de que allá en la esquina, venden, este, lotes, los árboles, aquí, para tomarte más fotitos, con su familia, miren, ahí, por acá está el gym, tienda de modas, un montón de, de sillas, para que se sienten, enamorados, vengan también a, estar un trato agradable, el kiosco, miren, miren, un perrito caminando, ¿un qué? un perrito caminando, y todo este ruido de pajaritos, duermen aquí, en todos estos árboles, no, yo creo que, aproximadamente, este árbol está llenísimo, de pájaros, aproximadamente, yo creo que, más de, dos mil aves, en todos, 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 todos los árboles, están llenos de pájaros, miren, 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 me quedan sin apreciarlos, miren, 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 son flores, miren, eso, ¿qué es eso? son los árboles, muchos árboles, a ver, vente acá, vente por acá, miren, nos van a ver, un montón de pájaros, aquí, oídos, bien contentos, porque ya se va cayendo, la noche, y también, así en la madrugada, así, así escucharán ustedes, este sonido, aquí en Huetamu, por allá arriba, tenemos un restaurante, miren, allá arriba, tiene pantallas, son más portales, muy bonito, este restaurante, aquí, tiene mero jardín, en el centro, y pues miren, muchos negocios, amigos, así que, suscríbanse, denle like al video, y compártan el contenido, mero, miren, el gato, miren, el gato, miau, miren, 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 pues ya nos encontramos, aquí, también, este, en un, es un tipo de restaurant, también, aquí, se llama, la torta feliz, pues este, nos queda de salida, allá, para irnos a nuestra casa, pasamos, aquí, a cenar, este, vamos, ahorita, le ponemos, ahí, por ahí, unas, enchiladas verdes, una que sería, para mí, Jordina, para que, ahorita, que ya lleguen, se les mostramos, como quedaron, la torta feliz, es un lugar, un restaurante, de un tipo de taco, y es muy delicioso, por cierto, para aquí, si tú no lo conoces, lo tienes que, con un sal, pues ya nos llegó, la, ya nos llegó la comida, vamos a poner aquí, la luz, y estas son las enchiladas, son enchiladas, verdes, aquí, de la torta feliz, la vamos a acompañar, con salsa verde, ¿qué es tuya? si, aquí está la quesadilla, de Ari, la que se va a comer, está contentísimo, saludos, y Marley, se va a comer, sus enchiladas, y mi papá, bueno amigos, bueno, y a los que van a comer, también, yo aprovecho, y pues bueno, vamos a probar, estos alimentos, oye, oye,